Te podría decir así, pero tengo algo que muy pocas personas tienen y es dar mucha confianza a la persona solo emitiendo mis vibras, ¿entiendes? Así que, no sé, esta vez creo que va a ser muy complicado porque se ve que la profesora es muy recta, seria y se nota que es divertida Divertida mucho, o sea, lo que pasa en los directos parece normal, pero... ¿Y qué puedo hacer para poder conquistar a tu maestra? Conocerla, porque no había hablado ¿Sabes lo malo? O sea, es la edad, ¿entiendes? Tal vez a ella no le gustan los menores Según ella, si, por ejemplo, le cae bien, tiene confianza de que era una persona, pues que... A lo mejor no importa la edad Ay, es que es un poco complicado, ¿entiendes? Literal es como si yo estuviera contigo, ¿entiendes? Sí Bueno, bueno, no tanto, porque tengo 24 años ¿Ella cuántos años tiene? 25 Ah, ¿verdad? 25, creo que no lo llevamos por tanto No le voy a dar baile, gente, tiene 14 años, no le puedo bailar No, no, no Tío, ¿he visto tu baile? Ya lo viste igual, es por las juegas, ¿eh? Bye, la concha de tu madre, que no voy a bailar, huevón No, no quiero bailar, no te quiero bailar, muerto en el sueño Exacto, exacto, igual ya vio mi baile, así que tranquilo, gente, relajen la papa A la que le podría dar un baile es a la profesora Ay, es que le amo la concha de tu madre, ¿qué hago? Bien enamorado Es que es muy hermosa, Carmen, te lo juro Ay, no, es muy hermosa ¿Qué hago? ¿Qué hago para poder ahora...? No sé, es que... Mira, ahorita viro sus fotos Más perfecta que ella No lo creo Miren, gente Bueno, ella me bloqueó Ah, no, no, acá está ¿La dejé de seguir o me bloqueó? Me... No sé, creo que me dejó de seguir No sé, tal vez la dejé de seguir por casualidad Yo no creo, tal vez me eliminó, pero no importa Igual la sigo en su otro efe, en su otro efe Ah, ese es el más... ¿Y cuánto tiempo conoces a la profesora? Pues desde el verano de 2021 Es súper buena, ¿no? Súper buena Demasiado ¿Y nunca la has visto como un chico? ¿Qué significa eso? No Gente, creo que todos los que están en el directo conocen a Carmen ¿O quién no conoce? A ver, pongan Corazoncito Amarillo si es que no conocen a Carmen Y pongan Tinchoclito si sí la conocen Es obvio que la conoce Llámala, que la llame ¿Puedes llamar a tu profesora? Espérate Creo que la puedo... No, solo dile Que mande un saldito para todo el Tinchoclito No quiero que le incomodes Es lo único que quiero Digo que envíe un audio Dile que te envíe un audio Saludando a todo el Tinchoclito Nada más Es lo único que te pido Todavía no la quiero incomodar Todo a su tiempo Poquito a poquito ¿Vale? Poquito a poquito Gente, no te lo puedo creer, weón Soy peruano, mano Y me he enamorado de una profesora El sueño de todo De todo estudiante Alguna vez en su vida fue, ¿no? Y hable inglés Sabe matemáticas Lengua Sabe todo ¿Qué más quiero, me? A la cucha de tu vida Ay ¿Tú te pareces mucho a mi hermanita Alison Cazzo? Me lo suelen decir ¿La conoces? Me lo ponen por directo Y me creo que no puede ser Si no me te pareces Ah, no No, no ¿Te dijeron que te pareces a Alison? Es que sí De perfil te parece más o menos Opositora Ah, la mano Miren, gente Gente, creo que hoy día Tenemos una nueva música desbloqueada ¿Hay más? No, no No, no No, no Este es otro Buen día, ¿cómo están? Entonces yo le escribí Entonces yo le dije Hola, ¿cómo estás? No No No, no Sí Recuérdame No 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 Gente, confirmen si se parece a Naroa Este Unos tres años más Confirmen o no confirmen Creo que sí se parece Conoce a Naroa ¿Se acuerdan de Naroa? Se parece, ¿no? Es hermosa, ¿no? Y en persona, ¿en persona cómo es? Carmen Ah, que a mí, es que como no te escuchaba antes me acababa ¿En persona cómo es? ¿Mi maestra? Bueno, sé, muy amable y graciosa Y muy hermosa También, también ¿Sabes qué? Yo soy un poco más alta que ella Espera, espera, espera A ver, párate, párate, párate Párate Bueno, tampoco tanto Pero creo que mi maestra Párate, pues, párate ¿Cómo crees más alta que la profesora? Un poco ¿Tú cuánto mides? Yo mido 1,63 o 4 Y ella 1,61 o 1,62 ¿Es más alta? Yo mido 1,82 No, es por presumirse ¿Qué? Señorita No hagas eso, ¿ok? No hagas eso Esto acá significa otra cosa, por favor Mira Yo mido 1,82, señorita Tu profesora me caerá No me vayas a bailar Que te tengo miedo Acá me caerá la profesora Que el corazón la agarraría así ¿Cómo está, profe? ¿Te gustaría estar acá? La verdad es que Chalón Obvio, como tiene que ser No le voy a hacer un baile, hermano No sé, ella vio mi baile Además es menor de edad Nika, nika Hay que respetar eso Pero no me gustó que hayas hecho esto Es que acá significa otra cosa Ahora la gente va a sacar clip de eso Y van a malpensar ¿En serio? ¿Allá qué significa esto? Ok Bueno, acá significa otra Otra cosa Ya, ya, sí, sí Lo pido, lo pido Bueno Solo para dejarte claro Que no significa ok acá ¿Vale? Ya, ya, ya Oye, ¿y me pasas un número de WhatsApp De tu profesora? ¿Y por qué no se lo pide a ti? ¡Noooo! No, es que tengo miedo Que me rechacen Tengo mucho miedo Por favor Es que no sé qué me pasa con tu profesora No sé Algo tiene tu profesora que me vuelve loco ¿Entiendes? Es coña ¿Qué? Es coña ¿Cómo que coña? Que sea broma No es broma Si tu profesora me da una oportunidad Tal vez yo dije No iba a tener una relación de acá a unos años Pero si tu profesora acepta Está bien ¿Entiendes? ¿Y las demás dónde quedan? ¿Cómo que las demás dónde quedan? ¿Quién demás, segundo? No, ¿hay más? ¡Dime un nombre! No sé, la chica streamer es a... Yusvisa ¿Yo solo soy fan de Yusvisa? Nada ¿Nunca has visto? ¿Acaso ves que hemos hablado personalmente, no? Yo soy su fan de Yusvisa ¿Carla? Bueno, Carla es mi alma gemela Ella va a venir acá Pero tiene novio Y eso tiene que respetar ¿Entiendes? Y bueno, aparte quiere visitar Perú ¿Tú? Bueno, tú todavía te faltan cuatro años todavía Perú ¿Cómo que pero? Si voy, visito Argentina ¿No quieres visitar Perú? No sé Te pago el pasaje a Perú A ti, a tu mamá y a la profesora A las tres ¿Qué dices? ¿Y si vienes con la profesora a Perú? Yo les pago el pasaje ¿Normal? Claro Puede ser, gente, puede ser No, no pierdo nada, creo Tincarla, dice Es, es Ja, ja, ja Sí, gente, respeten, respeten Bueno, este Solo quería hablar de tu profesora Y ver cómo estabas Tú estás tranquila Ya Ya dejaste de ilusionarte conmigo, ¿no? Sí Yo sé que tú te habías ilusionado conmigo, ¿sí? Sí Si te habías ilusionado conmigo No mientas al inicio Yo sé que tú llorabas por mí en la noche, ¿sabes? Sí Ya ves Pero tranquila, no te preocupes Que en cuatro años Nos vamos a volver a encontrar Si el destino quiere, claro Nadie sabe lo que puede pasar Y bueno, por ahora No sé Solo quiero que presentes a tu profesora Y me ayudes con ella Háblale bonito de mí, pues No le hales huevada No le digas que soy un conquistador Yo he escuchado Ya me dijo ¿Sabes qué me dijo tu profesora? Me dijo Ah, tú eres el que conquista a todas, ¿no? Las nenas de Omegle Y yo ¿Quién te ha contado eso? Carmen Carmen, me diste mala fama, Carmen Sentido Eso es lo que demuestra Sube en tu directo